El 26 de noviembre del año 2002, tras un accidente automovilístico en La Habana, Cuba, murió Polo Montañez. En un corto periodo de dos años, Polo se ganó un público por la desgarradora forma que tenía para interpretar sus canciones, pero aún más por el sentimiento de sus letras. Me fui poniendo un poquito de amor Uno de sus ejemplos más exitosos de esta fórmula fue sin duda el tema que da motivo a este nuevo expediente salsa, Flor Pálida. Y aquella flor hoy el dueño soy yo, quien prometido cuidarla. Era un guajiro que adoraba pasar la mayor parte de sus días en el campo. Polo amaba la música, por eso cuando sembraba, cosechaba o araba la tierra, siempre lo hacía cantando. Fernando Borrego Linares, que es mi nombre original, es el de mi familia de la finca del Cusco, de Brujito, que hacíamos música por placer, la familia, serenata, cumpleaños, fiestas de otro tipo en el campo. Que teníamos un transporte especial que era 30 kilómetros, 15, andando con su instrumento al hombro. Por aquellos días, Polo tenía más de 40 años de edad y el sueño de ser un cantante de talla mundial era cada vez más lejano. Pero la suerte jugó a su favor cuando fue escuchado por el productor africano José Da Silva, dueño del sello Luz África. Sus canciones, la mayoría de su autoría, de contenido social y romántico, deslumbraron a Da Silva, quien meses después le dio a Polo la gran oportunidad de su vida, grabar un disco. Y en el 99 aparece un señor que está en La Habana haciendo trabajo con Laragón, con Anacabona, el sexteto habanero. Es un señor que tiene una disquera llamada Luz África, en Francia. Y entonces, a través de un amigo mío que venía toda la semana para mi casa, para randear, para la zona ahí, se lo encuentra en La Habana y le dice que lo invita a ir a las terrazas. Y el señor vino. ¿Allí lo escuchó? Ese día yo no estaba. Ah, ¿no estaba ese día? No, no, yo no estaba. Y él tenía tanto empeño en conocerme que regresó el día siguiente. Y nos encontramos. Sí, entonces ahí nos sentamos a hacer como una pequeña audición para él y para sus compañeros que vinieron a eso. Y le encantó la idea. En esta primera producción, Polo incluyó un montón de estrellas. No son las veces que he tratado, de olvidarme no he logrado. Tema que lo catapultó rápidamente a la fama. Empezó a hacer giras por el mundo, dejó de trabajar en el campo y logró uno de sus mayores sueños de niño, comprarse un automóvil. Lamentablemente, en su mejor momento, Polo Montañez dejó de existir. El auto que siempre soñó tener impactó contra un camión cuando regresaba de cumplir con una presentación. El cantautor cubano dejó un profundo dolor en el corazón de sus familiares, amigos y fanáticos. Miles acudieron a su funeral y otros lo lloraron en distintas partes del mundo. Ese mismo 2002, Polo había lanzado su segunda producción titulada Guitarra Mía, que recién estaba bajo promoción. Entre algunas de las canciones de ese disco, hubo un tema que años después regresaría a Polo al imaginario del público. Flor pálida. Hay una flor, un día y el camino. Pese a que Víctor Manuel ya había grabado el tema en 2007 en su producción en vivo desde el Madison Square Garden, y a casi pálida, ahogada en un suspiro. En 2013, Mark Antony lanzó al mercado 3.0, uno de los álbumes más importantes de su carrera musical. Del 2004 al 2012, el cantante neoyorquino trabajó dos álbumes que no impactaron como sus discos anteriores. Uno de ellos fue El cantante, para la película en la que protagonizó el papel de Héctor Lavoe, e Íconos, donde grabó versiones en salsa de varios éxitos, que en su mayoría habían sido baladas. Esto cambió en 3.0. En este disco, Mark incluyó los números Vivir mi vida, Volver a comenzar, Cambio de piel, Espera y La copa rota. Además, dime si no es verdad, hipocresía, cautivo de este amor y Flor Pálida. Flor Pálida, la historia de un hombre que conoce a una mujer con el corazón roto, fue uno de los temas más importantes del disco. El número fue un éxito radial rotundo y muchos fanáticos se identificaron rápidamente con lo contado en la canción. Pero no solo los oyentes quedaron impactados con la historia escrita por Polo Montañez. Mark Antony, en una entrevista con el periodista Jorge Bernal, tiempo después, haría una confesión personal. Flor Pálida tiene algo que, a mí, Polo Montañez, cómo montó esa canción es algo tan sencillo y complicado a la vez. Y fue un honor interpretar esa canción. Imagínate, todo el mundo me pregunta, wow, ¿tú has vivido todo esto? No. Yo me pongo en el lugar de protagonista. Pero esa canción en particular, sí, sí la he vivido. Sí ha sido esa persona, ese personaje. Y me llena. Pero ¿cómo fue que Polo Montañez se inspiró para escribir esta conmovedora historia? En 1999, cuando el éxito ni se le asomaba al compositor de un montón de estrellas, Polo pasaba sus días tranquilos en su humilde vivienda de San Cristóbal, en Cuba. Allí vivía rodeado de sus seres queridos y con una mujer muy especial en su vida, Adi García. Ambos se conocieron cuando Adi trabajaba en el restaurante llamado La Casona. Allí nació la amistad que tiempo después terminaría en la unión de sus vidas. Cierta vez, inspirado en cómo la conoció, Polo tocó y cantó los primeros acordes de Flor Pálida para Adi, una canción que ella jamás olvidará. Él plasmó en esa canción exactamente como me conoció. Hay una flor un día en el camino que apareció marchita y deshojada, porque yo estaba en muy mal estado, físico y emocionalmente. Según el reportaje que hizo el periodista Julio Acanda para el noticiero estelar de Cuba, estas son las últimas imágenes en que se ve a Polo junto a Adi. Ambos se encontraban en la celebración de un quinceañero. Tras aquella reunión, lamentablemente, ocurrió el trágico accidente que no solo dejó en estado crítico a Polo Montañez y que luego le causó la muerte, sino que también le arrebató a Adi la vida de uno de los hijos de su primera relación. ¿Es cierto, Adi, que uno de tus hijos iba también en ese auto y que perdió la vida en el accidente? Sí, es más chiquito. ¿Cuántos años tenía tu hijo? En aquel momento, veinticinco. Por lo tanto, para ti fueron dos golpes bastante fuertes en el mismo momento. ¿Polo le tenía miedo a manejar? Yo creo que le gustaba manejar. Si tú pudieras volver el tiempo atrás, ¿qué harías diferente en relación con Polo? ¿Le hubieras dado el sí de nuevo o le dirías, no guajero, no me voy contigo? ¿Cómo sería? No, creo que sí. Que lo hubiera aceptado, porque hay cosas en la vida que uno espera y sucede. Este 2022 se cumplen 20 años de la partida de Polo Montañez, una estrella fugaz de la música que se ganó el corazón de sus fanáticos y cuya obra musical continúa dejando huella. ¡Suscríbete al canal!